vamos a la segunda parte del vídeo de conexión de un proyector poner sound con ahora con una macintosh una macbook ok vieron que el celular si se apaga el vídeo sigue corriendo o sea quiere decir que esto es magnífico porque yo pongo el vídeo y apagó el celular segundo lo tengo que tener encendido ok entonces abro ok mi celular muy bien para desconectar el proyector solamente tengo que hacer fíjense que está acá y lo único que tengo que hacer es irme aquí y dejar de reproducir y ya listo queda liberado siempre tiene que estar en esta pantalla para poderlo conectar a cualquier dispositivo ok pero en este caso estamos con la mac ok ahora vamos con la mac el proceso es el mismo no hay mucha diferencia ok muy bien entonces estamos acá vamos a ir aquí voy a quitar esto vamos a ir aquí ok vamos a ir a preferencias del sistema fíjense que todavía el proyector está prendido lo tengo ahí en espera ok voy a ir aquí vamos a ir vamos a ir a pantallas ok me sale esto si la mac está actualizada sale así si la mac no está actualizada sale distinto va a depender también depende de la mac y aquí me sale automáticamente el lollipop te ves lo presiono y simplemente dejo que pase la magia que es la conexión ahí está me lo trajo automáticamente y en perfecto como tal cual como yo lo veo en mi computadora y si yo quiero ver un vídeo pues simplemente ahora youtube aquí pongo la música y suena desde el proyector y ahí está y lo estoy viendo entonces la conexión con la computadora es súper sencilla la verdad espectacular y para desconectarlo solamente hago el vídeo salgo el vídeo y aquí desconecto así y ya queda desconectado súper sencillo me sigue sonando porque evidentemente tenía la computadora conectado al parlante hace rato y sigue sonando entonces bueno esto es todo con relación al proyector panel sound ok espero que el vídeo les sirva a todos mis a todos nuestros suscriptores y seguidores y bueno el mejor agradecimiento es que te suscribas a nuestro canal y que miren nuestros productos